Muy bien, pues vamos. Ahora veo que llega por acá Bea Zavala. Bea Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, Johanna, ¿cómo estás? Muy contento de que estés aquí con nosotros. ¿De qué parte del mundo eres? Soy de Guanajuato, pero toda mi vida he estado acá cerca de San Francisco, California. Ándale, qué bueno. ¿Me ves, Johanna? No, necesito prender la cámara. No, no, ahí te estamos mirando perfectamente te vemos. Ok. Ando toda fodonga, pero créanme que ya arregladita, me veo bien bonita. No te preocupes. Me da gusto saludarlos a todos mis Johaneros. Eso. Ya tengo como tres años siguiéndote, Johanna. Mira qué bonito. Tres años ya, entonces. Ya como tres años, poquito más de tres años. Ahí andan dos encuerados. Ah, hey, you guys. Andan dos encuerados, ¿ya los vieron? Son mis hijos. Ah, ok. Disculpa, Johanna. No, no, no. Disculpen todos. Todos nos espantamos, dijimos, ay, estamos hablando de espiritualidad y de repente sale un encuerado. Verdad, eso está mal, ¿verdad? Oye, pues vea, qué chido que nos sigas aquí ya desde hace muchos años. Sí. En la histórica experiencia. Sí, claro que sí, Johanna. Oye, ¿y cuál es el tema que más te gusta, que te llama la atención? Todo, todo me gusta. El chisme. Sí, nada más que me da curiosidad por ver qué es lo que sucede con otra gente, porque a mí me han pasado muchas cosas en mi vida, Johanna. Pues platícanos alguna, la que te haya cambiado, la que hayas dicho, ay, esto sí está pero bien fuerte. Pues sí, en mis 15 años, pues imagínate cuántas cosas no me habrán sucedido, pero vamos a empezar con poquito y luego ahí le vamos a seguir. ¿Verdad? Sí. Cada sábado de perdido, de perdido. Órale, ya está, perfecto, para que nos vayas infiltrando. Ok, Johanna. Bueno, pues primeramente un saludo a todos los Johaneros, un abrazo y pues de todo corazón, de verdad que es un programa que tienes muy hermoso, Johanna. Felicidades, me encanta. Y he aprendido muchísimo. A mí me da la curiosidad de seguir para escuchar a las personas, porque me identifico, o sea, me suceden muchas cosas desde que yo era niña. Entonces, lo mismo como el muchacho que se fue ahorita, el Tommy, o el que se fue, igual yo he tenido mensajes de Jesús, yo lo he visto, aunque mucha gente dice, no, no puedes ver a Jesús. Pues yo sí, yo desde que era niña, tendría como algunos tres o cuatro años, estaba dormida en mi cama y pues mis papás tenían el despertador ese que le hace, que no es digital, sino de ese que le das cuerda y que se escucha. De esos que cada segundo se escucha la tac. Sí, así de joven soy. Anyway. No, no, yo creo que la mayoría los conocimos, ¿no? Porque luego ya ves que, luego les pregunto a los Johaneros, oigan, ¿se acuerdan del cassette, de cinta y todo? Ay, no, yo ya todo digital. Ah, cálmense, ¿cuál todo digital? Claro que no. ¿Qué mis virulines? ¿Qué dices, Johanen? Pues sí, es que luego todo el mundo dice, ay, tengo 10 años. Y yo, cálmense, ¿cómo van a tener 10 años? Ahora resulta, ¿no? Claro. No, pues sí, entonces lo que me sucedió a mí, yo estaba dormida en mi cama y compartíamos una cama grandota que nos tenía mi mamá y como somos cinco hermanas, tres compartíamos una cama grande. Y todas nos peleábamos en la noche, que no, que yo en medio, que yo en medio, que yo en medio. Bueno, me dejaron a mí en la orilla por más mesa de más chiquilla, me dejaron en la orilla. Entonces, dormidas, yo me acuerdo que yo estaba bien dormida, pero como que entre dormida y despierta, escuchaba el tic, 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 del despertador. Entonces, yo estaba, sentía como que no estaba en mi cama, estaba a media casa, a media casa, así como a media sala. Y tic, 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 y mis papás todos dejaron las puertas de los cuartos abiertos, o se escuchaba bien clarito el despertador. Entonces, yo dije, en mi mente, dije, ay, pues que no estaba dormida, porque yo sentía como que tenía los ojos cerrados dormida, pero estaba como sentada y me dormía. Cuando uno está dormido, pues, si no está acostado, te vas a ir para los lados. Entonces, eso me estaba sucediendo a mí. Me estaba yendo para los lados, así, hasta que yo misma, pues, con tanta movedera, me desperté y dije, pues, no estoy en mi cama. Pero no abría los ojos. Pues, estaba chiquilla, tenía miedo, yo pienso. Estaba todo oscuro, no quería abrir los ojos. Entonces, de repente, siempre los fui abriendo. Y mi sorpresa fue que yo me vi a tres seres frente a mí. Y esos tres seres, para mí, era el papá, la mamá y el bebé, el muchachito. Era niño. ¿Cómo sé? No sé, pero yo sabía. Yo, en mi mente, como si me estuvieran comunicándose conmigo mentalmente. Entonces, su idioma de ellos era como una grabadora. Cuando le ponen así, fast forward, disculpa, Johanna, es que mi español no está muy bueno. No te preocupes. Y, ok, así, así se iba. Era como estaban ellos comunicándose entre ellos tres. A ver, otra vez, ¿cómo le hacían esos? Como cuando está regresando una grabadora. Una cinta de la cinta. Una cinta de las llantas, así como. Ok. Así tú lo escuchabas, tú así lo escuchabas. Sí, sí, pero yo miraba a uno y a otro. Pero yo no tenía nada, nada, nada de miedo. No, no me dio miedo. Simplemente me les quedé viendo. Y yo entendía lo que estaban diciendo mentalmente. Pero, pues, nomás escuchaba así el ruido, ¿verdad? Como te dije ahorita. Entonces, lo que yo entendí, que el bebé, el chiquito, les decía, vamos a llevárnosla con nosotros. Y ellos decían, no, no podemos llevarla porque está muy lejos. Me decían a mí, pues, mentalmente, que estaba muy lejos de donde ellos venían. Y que no me podían llevar a mí allá. Y el bebé les jalaba así su ropa como, come on, you know, yo me quiero, me quiero, este, disculpe, es que entró una llamada. Ok. Yo me quiero, quiero que se la, vamos a llevárnosla. O sea, insistía, insistía que me llevaran con ellos. Insistía el chiquito. Y decían que no. Pero eran conejos, eran conejos, estaban muy bonitos. Era, haz de cuenta, conejos de peluche, grandes, largos, altos, delgados. Y eran blancos y como así, eran así como blanquitos y como color más rosita así enfrente. Haz de cuenta un conejo, las orejas largas paradas como de peluche. Pero no me dio nada de miedo. Lo que sí me acuerdo que dije yo en mi mente, no, vale más que me vaya a mi cama porque me van a terminar llevándome. Entonces yo me fui para atrás a mi cama a dormir. Y ya no supe nada. Me metí en medio ahí como pude de mis dos hermanas y hasta que me quedé dormida. Yo sé que no era sueño porque hasta todavía hasta el momento he tenido miles de sueños. Pero ese es el único que he tenido porque yo sé que no fue sueño. Todavía me acuerdo como si hubiera sido anoche. Y otra cosa que el despertador, igual, yo lo escuché. Eso fue lo que me indicaba que no era sueño. O sea, yo estaba despierta, me desperté. Y esa fue una cosa. Yo tengo muchísimas historias, Johanna, pero ¿cuándo las digo todas? Una de ellas, otra cosa que ya me han pasado como tres veces en mi vida, que estoy en un lugar y en un segundo así, en un abrir y cerrar de ojos, estoy como a dos o tres horas de donde yo estaba. O sea, en otro lugar, pues, como a dos o tres horas lejos de donde yo estaba. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo dice mi inglés? I don't know. No sé. Entonces, muchas cosas bien extrañas que no a cualquiera le suceden, me pasan a mí. Viene gente, ando en la tienda, en la calle, en el baile, donde yo ando. Viene gente y me dice, oye, tú eres una en un billón. Y dicen mis hijos, ah, mamá, entonces, ¿qué decir que nomás Dios hizo siete como tú? Pues la moneda son siete billones. No, no sé. Ay, ¿qué soy yo? Pienso, le digo. Pero sí, Johanna, me han pasado muchísimas cosas. He visto aliens, he visto cosas raras en el cielo, he visto ojos femeninos, lo que es gigantes. Y yo no estoy diciendo también que veo así, pues, cosas en el cielo como esas luces, no. Esas pirinitas que veo hay que la gente ve. Ay, que esas bolitas. No, no, yo he visto cosas gigantes. He visto luces gigantes. He visto, entre sueños, sí he visto aliens, pero he estado como dormida y despierta. Y yo me acuerdo que hasta yo digo, ay, estoy despierta, no estoy dormida, sí existen, estoy bien despierta. Y de repente ya no sé, no sé. Y de niña también me acuerdo muchas cosas así como que, pues, verdad, de, no sé cómo decirles, aliens, extraterrestres, no sé, no sé. Pero sí, muchas cosas que me han sucedido. Y hasta ahorita, pues, a mí me gusta ver tu programa, pero hasta ahí nada más. No es como que yo diga, ok, voy a investigar en realidad qué soy o qué traigo o qué tengo. I don't know. Pero de que las has vivido, las has vivido. De que las he vivido, las he vivido. De que siento que soy sola en el mundo, me siento que estoy sola en el mundo. ¿Por qué? Porque yo veo, yo siento, recibo mensajes. Claro. O sea, estás aquí, pero no te sientes de aquí, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien rara. O sea, muchas cosas, muchísimas, pero ahorita no las tengo todas. Pero tengo todo, fotos. Lo voy a guardar para la próxima. Órale, ya. Te muestro fotos, videos de muchas cosas que he visto en el cielo. Pero una vez salí en la noche para afuera, miré para arriba, estaba lleno, pero lleno, lleno de estrellas. Y me quedé viendo. Y de repente todas las estrellas, todas, eran rojas. Todas, todas las estrellas eran rojas. Pero yo soy de Johanan, de las que no como que me admiro o me espanto o me pongo por curiosidad a investigar. Pues, no, veo y, pues, veo. ¿Me entiendes? Debería de ponerle más entusiasmo, más interés, tal vez, no sé. Y te encuentras con esas cosas raras, ¿no? Entonces, ahí cerca de ti siempre. Exactamente. Siempre cosas raras, cosas. Me han pasado cosas que no a cualquiera les pasan, como te digo. ¿No? Sí. A veces digo, será, bueno, como que ni lo platico. Porque pienso que la gente ha de pensar que estoy zafadona, ¿me entiendes? No, no, no. ¿Cómo crees? No, 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 para nada. Aquí estamos acostumbrados a que la gente venga, platique estas historias. Porque no es sencillo, vea. No es sencillo que, por si en tu caso, no sé con quién comentes toda esta información. Pero no es sencillo en el caso de Tommy, en el caso de muchas personas que dicen, no, es que esto solamente lo puedo comentar con gente que también le gusta el tema. Porque si no, me creen que estoy loco. Sí, exacto. Que, este, o dices, no, pero espérense, no, no, no. No es por ahí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Así como a Tommy que dice que tiene mensajes, recibe mensajes. Yo también, pero los míos no son así tan, ¿cómo lo dijera? Cuartes. O sea, los míos, los mensajes que yo recibo son como más personales. Ah, ok. Ya. Sí, fíjate que interesante, vea. No, no, pues ahí está. Yo te quiero agradecer. Y a ver si te vienes la siguiente semana para que nos cuentes otras historias. Oh, claro que sí. Voy a buscar todo, juntar todas las fotos, todos, videos y cosas que tengo de que he visto. Órale, ya está. Para compartir. Sí, la compartes acá con todos nosotros para conocer, bueno, pues todas estas experiencias que has vivido. Sí, sí, porque todavía apenas el sábado pasado que fui a una fiesta, ahí estuvo una señora que me dijo, tú eres una luz. Y digo, oh, sí, pero ya estoy acostumbrada. Yo de niña sí vienen y me dicen cosas. Sí, sí. Mi nombre es Beatriz, pero me dicen Vi. Entonces dice, ¿te juntas mucho con Vi? Y dijo ella, pues no, 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 no tanto. Pues síguete juntando, dice, porque Vi es un ángel de luz. Ok. Que yo soy un ángel de luz. Dije yo, wow. Claro, no, qué bueno, qué bueno. De verdad que te agradecemos enormemente que nos haigas partícipe de estas experiencias, que siempre es bien bonito escucharlas, de quien las está viviendo. Y que, bueno, pues desea también compartirlo para que otras personas se motiven y digan, miren, también a mí me está pasando esto, igual que a Bea o Vi, o igual a Vi. Entonces, ahí está, pues yo creo que a todo nos sirve, Vi, ¿no? Claro que sí. Sí, porque a veces pensamos que, oh, a lo mejor, como les dije pues al principio, que han de decir, oh, pues que estará loca. A veces, pero gente que le ha pasado muchas cosas también, pero tal vez no tienen el valor, o como el Tommy que dice que hasta ahorita, después de tantos años, se animó a hablar. Entonces, así ha de ser mucha gente también. Sí, sí, no es sencillo, no es sencillo, pero bueno, pues en fin, pues muchas gracias, Vi. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Gracias, Johanna, en saludos. Órale, gracias, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Chau.